¿Qué es Fernando Manzanilla? Son tus columnas que escribiste justificando acciones indefendibles por unos tlacoyos Te dije, Rueda, que te portaras bien ¿Por qué? Porque el que tiene la lengua larga tiene que tener la cola corta Y tú la tienes la cola muy larga, más larga que la lengua Ah, sí ¿Tienes la veo? Discúlpeme Ahí eso ya va Bueno, estaba yo hablando de la mocho Oye, no, espérate, tengo que responderle a mi amigo Fernando Manzanilla Es que uno empieza con el tema A ver, pues sí, oye, ya me respondió Fernando Pues a ver, está viendo el programa Aquí está su cola, Fer, enrolladísima No es culpa de ninguno de ustedes ¿Eh? El culpable El culpable es Rafael, por supuesto Pero, oye, estos actos de ingenuidad de decir que nadie sabía Que solamente cabían en su proyecto los que le eran útiles y serviles temporalmente Pues eso todo mundo lo supo Solamente los ingenuos no se enteraron a tiempo de cómo era él Es que yo estaba chiquita Tenía como 27 años Mira, un buen ejemplo, Fernando, es Selene Selene confió en él, creyó en él, lo ayudó, le hizo este... Es que no debes de burlarte de su muy mejor amigo Juan Carlos Mondragón No estás entendiendo Ah, son muy amigos Dice, órale cabrón, te vas a burlar de Juan Carlos Mondragón Acá están tus columnas Cometelas Aún Cometelas En cereal Pero además yo nunca justifique nada No, solitas así para que se tape Para que se tape Además, Fernando, estás equivocado Porque yo nunca justifique nada Yo siempre dije... Claro que sí En esto no creo ¿Qué tal cuando saliste a celebrar la mano dura del gobernador? La mano dura Qué bueno que tenemos un gobernador de mano dura Y no un blandengue por ahí Yo cuando dije eso Porque si no Puebla sería un desmadre Te las vamos a juntar, doctor Yo cuando dije eso Hay que hacer un análisis del caso Chachihuapan según cambio, nomás Ah, caramba Pues nosotros presentamos las fotografías Ay, ya, ya Y luego ¿Y qué más hiciste? Todo Todo Dimos puntual seguimiento Mira, te está ganando la risa de la mentira Esa risa, señores Cuando Rueda intenta hablar serio Y te recuerdo que saliste a atacar a Roxana Luna de la forma más vil Ah, no Con un documento que al final resultó cierto El grupo se dividió Y hasta Edmundo Velázquez hizo un reportaje excelente en Central De cómo se dividió el grupo Así que de eso no me pueden acusar Señores Señor Hay un club De los morenovallistas decepcionados, ilusos ¿Cómo les llamamos? Arrepentidos El club de los morenovallistas arrepentidos Que hoy buscan la solución de la historia Yo no ¿Y a ti, Rueda, te perdonarán? Yo no ¿Sabes por qué no? Porque llevo casi los cuatro años de gobierno de Rafael Casi todos los días me he encargado de demostrar Que no estoy arrepentida Que solamente no estoy de acuerdo ¿Pero sabes qué? Porque Moreno Valle perdió una oportunidad histórica Todo lo arruinó Pero bueno Estábamos con que la Volkswagen Este día el Congreso de Estados Unidos pidió sanciones Y pidió cárcel para los directivos Pero lo más interesante es que hoy el gobernador Rafael Moreno Valle A ver, espera Ah, ya entendí por qué nos estás interrumpiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Ya ha visto táctica Manzanía me está preguntando Hoy el gobernador Rafael Moreno Valle Con su tercer ojo Su sexto sentido Y su muy amplio Criterio Criterio Y su muchosidad Dice Su muchosidad El gobernador Que la Volkswagen Está pasando por un momento complejo No, a ver, espérese Espérese Es que me dice Fernando Manzanilla otra vez Me pregunta Fernanda, el programa Roda Roda, ¿no te quieres salir a platicar con Fernando Manzanilla? No, pero a ver Para que hagamos los troles ¿Por qué no le dices que haga un enlace telefónico? No, no va a querer hacerlo Pero me lo está cuestionando por acá Yo lo sé Es en público Son títulos públicos Ok, ok Son privados A ver Dice Fernando Manzanilla Pues yo cuando quiero leer mensajes Y tú estás dando la nota Todos los poblanos que votaron por la coalición Son ingenuos Sí, lo fuimos Yo voté por la coalición, señor Yo voté ingenuamente por la coalición Y no debería admitirlo públicamente Yo creo que sí, Fer Me da pena Yo te lo contesto, Fer Y yo creo que sí Porque Rafael nos dijo Que abriéramos los ojos Para picarnos en los ojos Esa es la mejor que a ti Abre los ojos Toma Oye, y esa es una chingadera Esa, por donde lo veas ¿Se acuerdan con los espor? Abre los ojos Y todos Toma Una campaña buenísima Para el próximo opositor ¡Baja! Esa está brutal Nos picaron los ojos En lugar de abrirlos Sí, para eso nos pidió A todos El millón Un millón doscientos mil poblanos Votaron No me incluyo No voté Pero Ah, sí, sí, sí No voté Ya lo sé Ya lo sé No voté Pero ahí Estás carriando votos Pero no Acarrié votos Tampoco así Sí, sí Sí, sí Sí, sí Acarrió votos Oye, eso está peor Acarrear votos Oye, ¿cómo voy a acarrear votos? Como tengo mi estructura A ver, Fernando Ya tienes ahí la respuesta Tres confesos Están diciendo que sí Que ingenuamente votaron Por la coalición Compromiso por Puebla Y hoy también están arrepentidos Ese es el problema Que hay muchos arrepentidos Estaríamos mejor con Zavala Y hay muchos De corazón No sé Y hay otros Que lo hacen Para justificarse Ante la historia Quienes lo están haciendo Auténticamente Y quienes están justificando Ante la historia Eso es el conflicto De mi columna Porque hay nazis Que sí estaban arrepentidos Cuando se enteraron Ay, bueno No compares con los nazis A ver, pongo el ejemplo O sea, hay nazis Que sí cuando se enteraron ¿Es que cuando dices nazis? De todo lo que hicieron Suena chiquito Suena sobredimensionado Yo creo que el ejemplo Sí Rueda no nos hace caso Porque sigue peleándose Con Fernando Manzanilla Ahora que Pero yo no estoy diciendo Nada, es Fernando Manzanilla El que me está atacando Atacando Me está mordiendo la mano No eran amigos Somos amigos Ahora ya le voy El tono de sus críticas Dice A ver Dice Este Manzanilla Tu columna Es una jalada Varios como Mondragón Se confrontaron Para un cambio Otros como tú Trabajaron para Rueda No es ser un bot No, es Fernando Manzanilla No, sí es Manzanilla Oye Creo que no le den Fer Fer Esta vez En este tuit Coincido Suscribo lo que dices ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Otra vez Si por eso Declama tan bonito El doc Porque ganó un concurso Ganaste un concurso Del PRI Varios como Mondragón Se confrontaron Para un cambio Otros como tú Trabajaron para Ah, yo pensé Que sea una manzanilla Ya, ya, o sea No, no, no Tómala No, Manzanilla Está de un le Pero hoy Que no lo creí posible Empleadito del PRI No pensé, Fernando Que este término De nazi Te Empleadito del PRI Te dijo Sí, sí Me dijo empleadito del PRI Y a lo mejor Me lo merezco Porque yo hoy Les dije nazis A todos ellos Se lo merezco Pero digan A lo mejor Me lo merezco Y a lo mejor Es que nazi Es un exceso Rueda Pareces loco Pareces Miguel Ángel Cordero Y decirte eso No es como decirte Abajito de No quiero decírtelo Porque tu mamá Luego nos ve Y me va a regañar Es poco serio No, no es poco serio Es poco serio Miren, muchachos Hoy fuiste poco serio No, muchachos Les puedo decir Así como fue buena Tu columna de lunes Y así como Cometimos el error Pepe Centeno Y yo de decirte Que era buena Públicamente Hoy nos salpicaste A todos Te creíste muy nalgón Y ve nomás Lo que escribiste Perdón Y esto se lo aclaro Más que a Selene Porque no puedo esperar Que Selene Lo entienda Si no a tus lectores ¿Por? ¿Por? Se lo explico A ver si te descalabro Con este ¿Crees que lo entiendan? Cuidado que no estás Zeus para defenderte Cabrón Se lo explico Empújalo, Vivi A Fernando Manzanilla Porque él y yo Somos unos teóricos De la política Vamos ya a un corte Y esperemos que podamos Dejar de hablar Del tema Está muy divertido La verdad Pero a ver Rueda Está divertido